Y nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán con lo que sucedía en la mañana porque estaba el automóvil recorriendo y estamos hablando de Google allí este vehículo especial del gigante de internet que recorre las calles de la ciudad para capturar nuevas imágenes y actualizar su servicio de Street View. El auto de Google está equipado con una cámara especial que sobresale a algunos centímetros por encima del techo y ahí lo estábamos viendo porque estaba recorriendo algunas de las calles de la ciudad de Roldán y justo lo encontramos allí en la ciudad, en el centro. Como decíamos anteriormente, está equipado con una cámara especial que sobresale a algunos centímetros por encima del techo. El dispositivo filma los sitios que recorre en 360 y asocia las imágenes en tiempo real con la ubicación geolocalizada gracias a la tecnología GPS. El servicio es una herramienta presente en Google Maps y permite recorrer las calles y espacios públicos de la ciudad de manera virtual, desde las computadoras y otros dispositivos. Antes de publicar las imágenes, las procesa con un software especial que difumina los rostros de las personas y las patentes de los vehículos que aparecen en las imágenes y evitar posibles violaciones de la privacidad. Si ves pasar el auto de Google, no te olvides de saludarlo y dentro de poco podrás verte con la cara borrada, por supuesto, en la plataforma web. Esto es lo que estaba sucediendo hoy a la mañana en la ciudad de Roldán.